...ahí del otro lado del Parlante, en Esquel, en los pueblos que están alrededor, cerca de Esquel... En el exterior, porque una vez dijo Mauro que nos escuchaba a gente, no a nosotros específicamente, sino al programa y a la radio nacional, fuera de los límites del país, así que bueno, hola a todos. No sé si están con el mismo horario, si están con horarios diferidos, pero bueno, hola a todos. Y como dijo Fabián, queríamos saludar especialmente a la gente del interior, ¿no? Sí, interior somos todos, bueno, estamos hablando de eso, sí, la gente que está en los pueblos alrededor de Esquel, que tienen alcance donde el radio nacional llega, y bueno, invitarlos a todos aquellos, ya que esto es un espacio de teatro, invitar a todos aquellos que estén haciendo alguna actividad relacionada con el teatro, de que nos manden información o quieran hablar y decir algo, este... Preguntar... Preguntar... Este es un espacio que, bueno, está dedicado a esto, al teatro y alguna obra que alguien llegue a poner en cualquiera de los pueblos que estén fuera de Esquel... Este... Obviamente que si es un pueblo va a estar fuera de Esquel, porque... Es la gran figura... No, yo cuando digo gente del interior lo digo con mucho respeto, porque yo me considero del interior, y voy a explicar...